Música La casa En la calle me conocen como el hip The hip, the real dance crib La cara de los jovens en el pais Es el turro mas pegado, what the fuck is this Si tu numero es condado en 84 4, 4, 4, 4, on, ya tu on Sabe un, como un, sabe un, sonando los bares What you doing about it? Ya la avisen a los sellos para que se preparen Porque a la calle pide salsa Compas, compas, comparsa Un poco tiene un poco más de la balanza Millonarios quieren comprar mi esperanza Nicos, 50 millones les alcanza Uh, antes he revido, gasta Uh, la promesa como Leo Messi en Barça El único que escuchaba rap desde la panza Bye, en la calle me conocen como el hip Ha, the hip, the real dance grip La cara de los homens en el país Es el duro más pegado, what the fuck is this? Si tu número has contado, neri, fuck, fuck Mami, el bozero soy yo Ya saben quién, ya saben quién Mira, yo por cinco dólares te juego leyes Y no te voy a tener que pegar a tres chobloques Pa' asegurarme ¿Quién más rapero que yo? Que ahora todos tienen fama, tienen lana Te reúno, techo y cama Y unos besos de la mamá A la cima no hace frío, no drama Son los ayos que me llaman y que dejo pa' mañana Ok Shake him up, shake him up, shake out Vengo de la puna, traje el pan pa' mi pana Shake him up, shake him up, shake him up Pobre competencia, pero no gana sin ganar Yo I do anything in my power Word to see, you just smile I want you to prosper and come proper Even if that means I ain't by your side I do anything in my power Word to see, you just smile I want you to prosper and come proper Even if that means I ain't by your side The devil on my shoulder telling me I'll die soon I don't really want that to impact you But I don't know, maybe I'm just paranoid I just want the best for you I just want what's left of you Oh, you tell me that you're sad inside I'm sad that I can't satisfy Yeah, I pray that I get it right this time Maybe we'll be alright Oh, you tell me that you're sad inside I'm sad that I can't satisfy Yeah, I pray that I get it right this time Maybe we'll be alright I'd do anything in my power Word to see, you just smile I want you to prosper and come proper Even if that means I ain't by your side I'd do anything in my power Word to see, you just smile I want you to prosper and come proper Even if that means I ain't by your side Oh, yeah, I just wanna see you smile Don't cry Even though it means I gotta let you go Depending on your gotta learn to be alone Cause I'm so desensitized I'm so desensitized I'm so desensitized Take me down All the kids on my alley Call the kids on my alley What surrounds me shattered Probably still gonna party Turn me to a lie How can I survive? The media can't get off my case The story of my life goes phony like a rhinestone Conversation rancid, I can't taste As she Studged me, I'm so scared I'm so excited Ah, girl, my healthebeest She's a big fan She's a急 in the ass She's a big fan She's a big fan What about the movies? She's a middle kid She's a big fan Música Si, casi te topo Música 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 y 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